Te quería preguntar, Daniel, sobre el tema de la vacuna y sobre el tema de la bolsa. Es decir, la bolsa últimamente a nivel general está bastante bien, quiero decir, ha crecido bastante. Hemos tenido problemas al inicio del 2020, importantes, y luego ha ido recuperándose y el cuadro no es un cuadro tranquilizante, es decir, es un cuadro donde todas las deudas han crecido, de todos los estados, tenemos un problema sanitario importante que no hemos solucionado, solventado. La misma vacuna, que es una buena noticia, no sabemos cuándo tendrá eficacia, porque la vacunación necesitará su tiempo para que toda la población la tenga y tal. Entonces, ¿qué se prevé? ¿Qué está pasando con la bolsa y qué se prevé en los próximos meses? Bueno, lo que está pasando con la bolsa es la típica desconexión entre economía real y economía financiera. La bolsa está subiendo mucho ante la política de los bancos centrales y los enormes estímulos de los gobiernos. Pero es verdad que, claro, hay una desconexión muy importante entre beneficios empresariales, entre inversión productiva, consumo y la bolsa. De hecho, es curioso, la bolsa se ha acelerado en noviembre y diciembre, precisamente a la vez que empeoraban los datos macroeconómicos, particularmente en la eurozona. Esto, ¿qué nos indica? Nos indica que las bolsas están reaccionando fundamentalmente a las expectativas de estímulos monetarios. Porque, claro, si vemos, por ejemplo, que a pesar de que la economía no va bien, el bono a 10 años de Portugal o el bono a 10 años de Eslovaquia, de Eslovenia, de España, de Grecia, están con rentabilidad negativa, eso al hacer muy cara la deuda soberana, la política monetaria deprime artificialmente las primas de riesgo y los tipos de interés exigidos a la deuda soberana. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso hace artificialmente también relativamente barato, con respecto a la renta fija, la renta variable. Entonces, la bolsa se dispara a pesar de que las expectativas de beneficios, las expectativas macroeconómicas y la evidencia es de cautela. Por lo tanto, tenemos que ser cautelosos y a la vez conocer que esa es la razón. Entonces, yo creo que el año que viene va a ser un año que probablemente sea bueno para los activos de riesgo, pero muy parecido al 2018 y al 2019, en el sentido de que el año se divide en dos partes, una de exceso de optimismo y una de, digamos, resaca de ese exceso de optimismo en el que ya se empieza a descontar la realidad. Yo creo que el gran problema de la bolsa en 2020 es que, según JP Morgan, la bolsa jamás había estado tan optimista al principio de un ciclo de recuperación en los últimos, en la serie histórica que ellos manejan, que es de alrededor de veintitantos años. Por lo tanto, simplemente ser conscientes de que las bolsas están descontando un escenario muy optimista. Que las bolsas europeas, a pesar de que están por debajo de los niveles de los que empezaron en el año, están más caras que a principio de año. ¿Por qué? Porque las estimaciones de beneficios han caído mucho más que la bolsa en su conjunto. Entonces, yo creo que simplemente hay que ser consciente de eso, saber que los bancos centrales van a seguir deprimiendo las rentabilidades exigidas de los bonos soberanos. Al hacer eso, la bolsa, la renta variable, los activos de riesgo van a continuar estando apoyados. Pero tenemos, nunca podemos olvidar los fundamentales. Entonces, tenemos que volver a la cordura y mirar dónde están aquellos sectores en los que de verdad están mejorando las estimaciones de beneficios y en los que de verdad está mejorando el balance, donde estamos viendo mejoras reales en el año 2021. Porque nos enfrentamos a una recuperación en forma de K. Una recuperación en forma de K significa que va a haber sectores que se recuperan muy rápido e incluso por encima de los niveles donde estaban en el año 2019 y otra gran parte de sectores que no se van a recuperar, ni mucho menos a esa velocidad, incluso empeorar. ¡Gracias! ¡Gracias!